Aunque estemos todos ansiosos y parece que faltan mil años, estamos a nada del mundial de Qatar. Y si sos de esos ansiosos no me quiero imaginar lo que debes sentir cuando te enteraste que se presentó la Al Rila, la nueva pelota mundialista, la caprichosa que todos queremos. Así que hoy en TENES QUE SABERLO vamos a hablar de ella, de las bochas más recordadas de los mundiales. Es difícil mencionar cual fue la pelota del primer mundial, básicamente porque no había. Increíblemente y como pasan los torneos de barrio, cada selección usaba la suya. Se lleva la pelota a González ¿no? Si, si. Se lleva la pelota a González. Si, se llevó la pelota. Esto es insólito ¿eh? El loco González agarra la pelota y se la lleva. De hecho en la final entre Argentina y Uruguay sucedió algo particular, porque cada selección se puso firme y quería jugar con su pelota. Finalmente eligieron la solución más lógica y se terminó jugando un tiempo con cada pelota. Pensada para el mundial 78 pero replicada mil veces más, la tango es la pelota más usada en mundiales y Eurocopas. Porque tango y fútbol es una combinación que siempre sonó bien. Seré un Maradona, un Kempe es un olguín. Sin dudas es una de las pelotas que más felices nos hizo a los argentinos, porque Kempe se cansó de mandarla al fondo del arco y así convertirnos por primera vez en campeones del mundo. Popularmente conocida como Tango River Play, no hubiese estado mal que la bautizaran como Tango Kempe. Replicada en los mundiales del 82 y del 86, aunque en México la llamaron Azteca, fue la que gracias a la tecnología se convirtió en la primer pelota impermearta. Otros dirán que fue la primer pelota de la historia que se convertía en invisible para algunas elecciones y si no me crees, preguntá a Inglaterra, que cada vez que le agarraba el Diego no la veía. Chito y todos los alianos son bonitos. En el 2002 el mundial se jugó en Corea y Japón, y ahí todo nos parecía rarísimo. Inclusive la Fibernova, la pelota del mundial, que rompió su diseño clásico y fue presentada como la pelota más tecnológica de la historia. Según los creadores el material con el que estaba hecha le permitía volar más que ninguna, sin embargo para los futbolistas era un globo. Ah, entonces por eso nos volvimos en primera ronda, era una cagada la pelota. Otra de las pelotas más puteadas por técnicos y jugadores era la Jabulani, la del mundial de Sudáfrica 2010. Pensar que tuvieron más de tres años para diseñarla e hicieron una pelota que no le gustaba a nadie. Si no me crees, preguntale al Diego. Esta pelota es imposible, yo lo viví personalmente en los entrenamientos. No doblas viejo. Diego, Messi, todos los cracks del mundo y hasta los arqueros se unieron para criticar a la Jabulani, a la que la bautizaron como la peor pelota de la historia de los mundiales. Cansado de las puteadas de los jugadores en todos los mundiales se hicieron más de 2 millones de estudios y en 2014 presentaron a la brazucca. A la brazucca la probaron los cracks de todo el mundo, entre ellos Leo Messi, que dijo que era una pelota espléndida, perfecta. Bueno, casi perfecta, porque le faltó esto para entrar en la final. Y ahora tenemos la Aldrida, la que es vendida como la pelota más precisa y veloz de todos los tiempos. ¿Crees que nos va a dar una alegría? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!